Bueno amigos, me vino a tormenta, miren Miren Bruno Bruno, miren Bueno Una tormenta, aquí en mi casa Tienes bendición de agua Me vino la lluvia, fuerte, fuerte Ya cerramos las ventanas A mi chico tiene miedo Vamos, miren A ver Abrazalo, tiene miedo Abrazalo Tiene miedo Tiene miedo, la lluvia Tiene miedo Tranquilo Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Venite Bruno Bruno, venite Bueno Mira amigos Entró la agua ahí adentro como yo creo bien grande como llueve esto, barmita de agua bendición de agua bendición de agua esta lloviendo con aire que no hay nada que no hay nada que no hay nada de agua como si la misma donde se va de una por fin que no hay nada que no hay nada que se va a hacer está buscando el agua al corredor ay mi palito de papaya me esta gustando las hojas el culo ya tenemos uno el culo no le gusta el traje oye si a lo mejor todo el corredor no va a tener que sacar el agua porque peñidosos se retablan si, no se ve si, no se ve si, no se ve es un minuchador el paro tiene miedo si, le da miedo los aguaceros y los truenos ya se va a ir la luz otra vez aqui cada vez que llueve se ve no se ve la luz siempre tenemos que meter candela si, mucho aire si, mucho aire oiga mucho calor y anoche tambien no yo vio algo porque mucho calor estaba haciendo se viene el culo culo esta lloviendo restos ah no se ve el culo pero mira tía pa y que aire te esta corriendo esta lloviendo nueva ya si, yo andaba donde mi mamá fui a pasear un rato y pues teniamos como cuantos minutos o como media hora de haber entrado cuando se vinieron los aguacetes ya se esta lloviendo unos mojamos no se ve el culo porque vieron que la carretera hay muchos arboles a la orilla y con esos aire casi le cae una rama a una peligrosa si, peligrosa ah, el pan ahorita fue el ah ah ah, que buena huella como se esta yendo verdad hay la luz voy a crear mi candela voy a crear mi candela vamos para allá vamos para allá hoy se entró bastante vamos a ver no la barran ya la arrebalaron venite no la barran no la barran ahí tengo que estarse arrebalado luego voy a crear un acertelazo me da miedo ay no puedo hacer suficiente la luz ay no vamos a apagar las luces porque se van a quemar ay no vamos a apagar las luces porque se van a quemar no la barran que? veinte no barran porque esta esta caendo muchas centellas con agua si muchas muchas centellas esta cae si la barran la barran se bañó miren ustedes todo que ando sin correa porque hoy se bañó y le quitaron su correa es hora para la luz yo se que va a haber luz corta aqui aqui la vamos a desconectar 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 porque si no se va a quemar espera que voy a abrir ahi no? la come la brisa la come la come la come la come la comisión la Me mueve la luz. Yo me levanto y él se va a traer a mí. ¿Cómo me sigue? No, 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 no. Ese animalito, ¿cómo me sigue más a mí? Tiene miedo. Está agrazado, tiene miedo. Bueno, ese es el perro de la Emily, la mascota de la Emily. Ya ha crecido, ya, miren. Muy miedoso. Tiene un gran tamaño, pero es muy miedo. Tiene miedo la tempestad. Se viene a esconder, va. Esa peluche ganó la feria. Él se la ganó en la feria. Ajá. Cómo le gusta. Cuando nomás le compramos el peluche, empezó a brincar, jugó. Oh, se fue la luz. Ah. Cómo le gusta. Se fue la lucha. Volvió otra vez. Bueno, realmente acá, pues, se va y se viene. Ojalá que no se vaya ni una vez. Ah, se fue otra vez. Fue punchica. Nos quedamos en los oscuros, amigos. Entonces, no nos queda de otra. Y ahora, pues. Ahí está. Ah. Ojo, que voy a apagar. Se va a quemar, va. Se va a quemar las bombillas. Muy bueno. Pero ese es lamentable. Sí. ¿Pagable, mi amor? No. Espérame. Muy bien. Es bajo una hilada. Sí. Ojo, una. Dejamos encendida. Está la placa. Bueno, amigos. Entonces, aquí vamos a hacer la grabación. Aparecer. La lluvia continúa. A ver qué hacemos nosotros por aquí. Entonces, prácticamente, pues, vamos a descansar. A acostarnos. A dormir. A ver qué hacemos, ¿no? Porque, la verdad, cuando era uno afuera ahorita, está peligroso. Mucha tempestad. Sí. Y si no, para la lluvia. Vamos a... No se lo voy a dar el tortilla. Vamos a comer. Con pan. A hacer maseca. Sí. Ok. A donde estuvimos ahí. Desde allá, pues, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós, canchis. Adiós, canchis.